Nuestro equipo periodístico de Testigo Directo se infiltró entre varias servidoras sexuales de Caracas, en Venezuela, para demostrar cómo este negocio ha crecido ante la necesidad y la falta de oportunidades laborales en ese país. Nuestra periodista Natalia Roca, durante varias horas, hizo parte de ellas, aunque algunas la insultaron por entrar a la zona. Tres de la tarde, Avenida Libertador de Caracas, la zona de tolerancia más fuerte de la capital, donde caminan las verdaderas trabajadoras sexuales. Me convertí durante cinco horas en una de ellas. Caminamos las calles de tolerancia de Venezuela. Hola, ¿cómo están? Estoy nerviosa, porque es mi primer día. Y quería saber, no, nadie. Lo que pasa es que tengo un bebé y quería saber si es posible. No, está bien, yo me voy a ir, pero quería saber por lo menos qué me recomiendan. Pues yo me busco otro lugar, pero cómo me relaciono con los tipos y todo eso. Es que, pana, tengo que comprar pañales y leche, y no sé cómo hacer. Tengo que comprar pañales y leche. Yo me voy, pero es que no sé. Pero, ¿dónde me coloco? ¿Dónde me coloco, por favor? No aquí, pero en otro lado. Pues en otro lado de Caracas me puedo colocar. ¿Me voy a arrosar? Siete de la noche, el bosque, a varias calles donde habíamos tenido el inconveniente con servidoras sexuales. Nos las volvimos a encontrar. Mi intención no es ni quitarles el lugar, ¿sabes? Ni nada por el estilo, de hecho, no quiero tener problemas. No es tu intención, Bella. Yo lo único que te digo es que si vas a trabajar a trabajar y se me va, que yo no la veo más aquí, porque entonces, ajá. Pero dime en dónde me coloco Pero me coloque aquí y me la volví a encontrar No la quiero molestar No te estoy corriendo Si no te estoy corriendo Si no te estoy molestando Si no te estoy molestando ¿Me puedo quedar aquí? Claro, quédate ahí trabajar Lígate y se va después En Venezuela y en Caracas particularmente El problema es la p*** Está vinculado fundamentalmente Al deterioro del ingreso A la caída de los sueldos y salarios Y al incremento constante del costo de la vida Y es que en Telegram existen canales Donde la p*** de menores de edad es abundante Miles de seguidores, hombres casados con pareja Tienen una vida paralela en la que consumen mujeres Que ganan dinero de esta forma Quien menos uno piensa Es servidor y consumidor de esos servicios ilícitos Jóvenes que visten como cualquier otra Pero que en secreto se acuerdan todos los días Hasta con 5 y 10 hombres 2, 3, 4, 5, 6 Muchas parejas al día Que realmente pueden acarrear BPH Pueden tener enfermedades como... Perdón Si no se concreta Que no quiero que se concreta Porque si se concreta 7.45 de la noche Avenida Andrés Bello Un área solitaria Donde por poco Un cliente nos ganaba el diálogo Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Sí, bien ¿Qué haces? Nada ¿Trabajando? ¿Trabajando? ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto cuero por el p***? ¿Por el p***? Depende ¿En dónde? Ay... ¿En el hotel? Sí Bueno Como soy nueva Para ti Te lo puedo dejar en 30 Bueno Vamos, me caíte bien Te dan los 20 dólares No Vamos, ¿qué? No, 20 no Algunas mujeres De la zona rural Llegan a Caracas En busca de oportunidades Y solo encuentran empleos Que tiene fachada diferente Donde los jefes Son proxíos Lo que se llama Comúnmente Trata de blancas Y aquí en Venezuela Y en Caracas Hasta donde Podemos conocer el negocio Sabemos que hay Muchas redes Y mucha trata de blancas Decenas de m***as En distintas partes De Caracas Allí Se ve a menudo El ingreso De menores de edad Me sorprende mucho Porque los que Se han parado A preguntarme En carro Son jóvenes Y son muy lindos O sea No tienen pinta De ser Personas que Que consumen Estos servicios Que arrechan Estos hombres Parecen ser ajenos A la crisis De Venezuela De Maduro Ellos pagan En dólares En una ciudad Donde abunda la miseria Una pelea territorial Unas propuestas Económicas Que a oídos De algunas Necesitadas Es oportunidad Y una dura Experiencia Para mí ¿Qué lo será Para ellas? Que tienen que vender A cada rato Su cuerpo Para buscar El sustento En casa De las